Voy a asaltar a un restaurante jajajaja, dame toda la comida que tengas o te mato. Toma toma pero no me hagas nada. Hola Char, si señora Giggs, Madeline asaltó mi restaurante, castígalo. Oh, 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 Madeline estás castigado. Y hoy tienes el día del castigo. Primer castigo, darte un putiza. Au, 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 me duele. Vámonos a la cocina. Segundo castigo, comerte todo este pastel de chocoflan. Ese pastel sabe feo. Vamos a tu cuarto. Tercer castigo, señor gato te va a arañar. Ay 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 ay, eso duele No nos importa Cuarto castigo, dejar que un pollo te picote Ay 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 ay, no me gusta ser picoteado por pollo Y quinto castigo, es último de castigarte Estás castigado, 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 castigado hasta que eliminen el reboot de Renistinti Renovar Hi-Hi-Pop via Mayumi por Cartoon Network Y hasta que Valentina sea expulsada de la escuela Y que Caroline D. es castigada tenga un nuevo reboot y su Itzan and Friends tenga cuarta temporada Duérmase la cama sucia ahora mismo Conejo eso pendejo de mierda tinche puto cabrón que sale en perra Guaaaaa Guaaaaa